El aeropuerto Humandi está ubicado en el cantón Tena de la provincia del Napo. Fue inaugurado en el 2011 luego del cierre del antiguo aeropuerto Mayor Galo de la Torre. Se encuentra a 35 kilómetros al oriente de la ciudad de la parroquia rural de Aguano. Los operadores aéreos que prestan sus servicios son Aerofor, AeroCertec, AvioAndes, vuelos logísticos, vuelos militares, vuelos de autoridades de Estado, vuelos de escuelas de aviación, vuelos privados y vuelos charter. El aeropuerto cuenta con una pista de aterrizaje de 2.500 metros por 45 metros. El avión de mayor capacidad es un Ardás A320. Su horario de operación es HJ, es decir, de 7 a 17 horas. Cuenta con el servicio de salvamento y extinción contra incendios, asientos de preembarque para 134 personas por operación y parqueadero para vehículos. La red aeroportuaria del Ecuador cuenta con 22 aeropuertos que conectan vidas, permiten que sueños se cumplan y que un país se desarrolle. La DGC, siempre a tu servicio.